Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de estudios sociales, esperemos que los compañeros se unen a la clase en el curso de la medida. El día de hoy vamos a continuar viendo lo que es la participación ciudadana y cuál es la importancia. Ya anteriormente el día miércoles vimos qué es democracia, cómo se implementó la democracia y cuál es la importancia de ésta para una sociedad equitativa y una sociedad justa. Las organizaciones participativas van de la mano de la democracia porque ésta les permite expresar activamente y mediante movimientos expresar cuáles son sus ideas para poder cambiar o mejorar algunas leyes o disposiciones que no nos están favoreciendo. ¿Cuáles son estas organizaciones sociales? Bueno, son muchísimas. Van desde protecciones ambientalistas, desde el derecho de la mujer, laborales como los sindicatos, educativos, generalmente son por los estudiantes, universitarios. Hay un montón de movimientos para hacerse escuchar. Estos movimientos se escuchan porque hay democracia, porque hay libertad de expresión. En el momento de que se nos quita la libertad de expresión, pues esto sería imposible. Algo muy importante que va de la mano con la participación ciudadana con la participación ciudadana es el supergi, el voto. Todos tenemos derecho a escoger nuestros líderes. Es un derecho porque anteriormente no es así. que solamente podrían votar los hombres con dinero, de la alta sociedad, mientras que los demás eran totalmente marginados. Ahora no. Ahora es un derecho porque todas las personas pueden votar, no importa si es mujer, que es hombre, no importa su etnia, no importa su religión. Es un derecho. Pero también se convierte en el deber. Porque es el deber de cada ciudadano ir a las urnas a expresar su pensamiento para escoger a su presidente, a su alcalde, a la mujer, ¿ok? Entonces hablamos del sufragio que es muy importante, ¿ok? Un sufragio también debe alinearse bajo varios parámetros. El primero y más importante es la transpariencia. Es que estas jornadas de elecciones sean transparentes y se respete la decisión de los ciudadanos. Es decir, cuando se haga el conteo de votos, que el conteo de votos sea justo. Cuando las personas vayan a las urnas a votar, vayan solas porque es secreto el voto. Nadie puede obligar a que nadie pueda estar ahí diciendo que hay que votar. El voto es secreto. Ya siguiendo estos alineamientos, pues no podemos tener ningún problema porque sabemos que se están siguiendo las líneas correctas. Entonces, vamos a continuar, por favor, a ver lo que son las importancias de las organizaciones sociales. Para eso, busquen sus libros de estudios sociales y búsquense, por favor, en la página 220. Libos de estudios sociales, página 220, por favor, con su lápiz, ¿ok? одном. Bien. Bien. just Ok, entonces vamos a hacer un recuento de las organizaciones sociales y participación democrática. ¿Sí? Entonces para eso Aileen, por favor, me ayudas a leer. Página 920, organizaciones sociales y participación democrática. Organizaciones sociales y participación democrática. Tanto las organizaciones que buscan fortalecer y atender las demandas de sus propios asociados como aquellas que buscan impactar sobre la vida nacional son de vital importancia para la consolidación de la democracia en el país. La expectativa es una participación activa de sus miembros, pero puede existir también una participación pasiva. Somos ciudadanos ecuatorianos y por mandato de la constitución tenemos obligaciones y responsabilidades ciudadanas como el voto que es facultativo para los extranjeros residentes, los ciudadanos mayores de 65 años, las personas con capacidades especiales y los ciudadanos entre 16 y 18 años. Estos grupos deciden si ejercen o no su derecho a voto. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces estamos viendo eso que cuando la participación ciudadana es activa, ¿sí? Nosotros estamos creando democracia. Nosotros mismos estamos formando este concepto tan importante. Aquí lo del voto nos dice, ¿sí?, que el voto es un deber, pero hay algunas normas en donde algunos ciudadanos tienen la flexibilidad de decidir si no o no votan. ¿Quiénes son? Bueno, son los extranjeros que son residentes, ¿sí?, los que viven aquí pero no tienen la nacionalidad. Son las personas mayores de 65 años, ¿sí?, los abuelitos, los chicos que están entre los 16 y los 18 años, también pueden tomarse el tiempo si deciden no votar, y las personas que tienen discapacidad, ¿ok? Pero solamente para esas personas, ya a partir de los 18 años, somos mujeres, que estén todas en sus capacidades, es obligatorio votar, ¿ok? Emilia, por favor, háblanos de la importancia de las organizaciones sociales. Importancia de las organizaciones sociales. Leo, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Las organizaciones sociales son vías a través de las que se expresan y canalizan las demandas de diversos sectores. En su interior se generan propuestas o contrapropuestas a los proyectos oficiales, se encargan de hacer un contrapeso a los intereses de sectores específicos, generan debates y buscan consenso. Consenso, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace una participación ciudadana en estos movimientos, ¿sí? Buscar un debate y llegar a un consenso. Ese es el objetivo principal. Debatir, hacer una mesa de diálogo, escuchar las dos partes, que ellos sean escuchados, y llegar a un consenso. Generalmente, que este consenso los beneficia a ellos, por lo que están luchando. Si no, pues van a seguir en movimiento hasta que se haga lo que, o se logre lo que ellos piden, ¿ok? Entonces, generación de una cultura democrática. La participación organizada de la ciudadanía requiere como suscrito de su accionar la consolidación de una cultura democrática. Es decir, que la población, bueno, debe apropiarse de manera consciente de las percepciones, ideas, actitudes, comportamientos y valores que le influencian de la vida de mujeres, ¿ok? Esto de la democracia que ustedes están viendo ahorita en el décimo año, esto no se debe quedar como un consenso. Como una materia que ustedes pasaron, como un tema que ustedes vieron, ya hicieron el de rey y listo, no. Debe tenerse una cultura. O sea, la democracia debe estar parte de nuestra cultura. Como en nuestra cultura está el baile, está la danza, nuestro judicio, nuestra religión, ¿sí? También debe estar la democracia. Que nosotros conozcamos qué es, que nosotros realicemos, nos desembolgamos de democracia y nos enseñemos a nuestros hijos los mismos principios. Para que las personas estén acostumbradas a las bebidas de mujeres y puedan ser perceptivas en el momento de que se esté violando. Para de una vez acabar con eso, ¿ok? Este aprendizaje debe ser vivido en las relaciones cotidianas para que pueda compartirse el conocimiento y ser manifestado en la vida diaria de los individuos y la sociedad. Para, eh, parte fundamental de este aprendizaje es el respeto a la diferencia, la búsqueda de equidad, garantizar que quien posee menos tenga mayores posibilidades para que se pueda equipar la diferencia. Esto es decir, ayudar a los más desfavoridos, eh, porque eso también es equidad, ¿sí? Y la resolución de conflictos a través del diálogo. Esto supone que individuos y colectivos humanos aprendan a exponer sus ideas de forma argumentada, escuchar las ideas de los otros, recetarlos, valorar las diferencias y en el mejor de los casos, construir consensos o, de no ser posible, aceptar las decisiones de la mayoría. Y, ¿sí? Debemos, eh, aprender a expresar, como les he dicho todos estos días, la democracia está en la libertad de expresión, pero si se encuentra esta libertad de expresión, sea bajo los términos de respeto y sea, eh, argumentada. Y se vamos a ir a pegar ritos y a decir cosas disparatadas, no, no, no. La diplomacia siempre debe ir por delante. Una sociedad democrática, un valor imprescindible para la participación es el pluralismo. El pluralismo significa la inclusión de ideas políticas diferentes y hasta divergentes en el escenario político. Estas se manifiestan en partidos, movimientos y organizaciones que sean, eh, que puedan ser parte de los órganos de Estado. ¿Sí? Entonces, esta es la generación de ahora y esta es la generación que viene a seguir perdurando a través de los años. ¿Ok? Vamos, por favor, a la página 221. Aquí nos dan, este, eh, un pequeño, una pequeña muestra de la Constitución de 1850. Esta Constitución, eh, fue la Constitución que se pegó luego de la disolución del área de Colombia en 1830 y la segunda Constitución que fue en el 2008. ¿Ok? Entonces dice, lee los textos y escribe la diferencia entre las Constituciones de 1830 y de 2008, en lo que se refiere a los requisitos para este ciudadano. Entonces, presten atención que esto es súper importante. En la Constitución de 1830, cuando se estaba cayendo la primera Rápula, los ciudadanos, hombres mayores de 22 años, casados, alfabetos, que tuvieran ingresos permanentes o propiedades y que no fueran empleados sus siguientes derechos. ¿Quiénes eran ciudadanos? Todos ellos. No eran ciudadanos, alguien que tuviesen menos de 22 años. No podían ser ciudadanos, tenían que esperar los 22. Debían estar casados, casados por la Iglesia Católica, ¿ok? Debían saber, leer y escribir. Tenían que tener ingresos permanentes, es decir, todavía no eran unos 100, no se fue yo, 100, pesos, 100, algo de, era con 100, algo así. Y tenían que tener propiedades, tenían que tener casas, tenían que tener fincas, o sea, algo que a seguridad es que las personas siempre iban a tener un estatus bastante alto, ¿sí? Y no podían ser empleados, ni podían ser sellados. Entonces, ¿quién quedaba excluido automáticamente en esta Constitución de 1830? Esclavos, indígenas, ¿sí? Y criollos pobres. Eso es lo que quedaban excluidos. ¿Quién tenía, quién poseía? Todas estas virtudes, los criollos, eh, ricos. ¿Sí? Criollos, los ricos de cuna, o algunos criollos que están en buenas posiciones. De resto, no se podía. Ahora vamos a ver la Constitución del 2008. Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanas y poseen de los derechos establecidos por la Constitución. Las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y bebés que las ecuatorianas y los ecuatorianos. ¿Qué dice la Constitución del 2008? Todo el mundo es ciudadano y ciudadana. Desde el momento que nace. Es considerado porque todos tienen derecho a una ciudadanía a nacer, según la Constitución ecuatoriana. Y tienen derecho a un nombre. Entonces, todas las personas son ciudadanas. ¿Ok? Pero resalta bastante que tendrán derechos y tendrán circunstancias de bebés. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar y vamos a poner cuál es la diferencia entre una y otra Constitución. ¿Ok? Vamos a tener detalles de cinco minutitos para que reflexionen y copas. ¿Ok? Que ahorita compartan las ideas con los compañeros. Gracias. 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 Ok. Empezamos con Adán. Adán, cuéntanos qué pusiste en las diferencias. Hay una desigualdad en la de la Constitución de 1830, hay una desigualdad tremenda en la que se pone más arriba al rico que al pobre. Bien, y en la otra, la constitución del 2008, hay una desigualdad totalitaria, sin importar sus ingresos y género. Muy bien. Empeñante. Emilia. Puse que en la constitución de 1830 podría considerarse como una constitución discriminatoria, ya que no admite a mujeres ni a gente de bajos recursos, y en la constitución de 2018 es una constitución más justa, de tal manera que incluso los extranjeros podrían contar como sus ciudadanos. Muy bien, excelente. Ailín. Muy bien, excelente. El país estaba en un caos tremendo porque se estaba separando de la Real Colombia, Ecuador tenía una deuda gigante. ¿Por qué? Porque había puesto mucho de su dinero para financiar la independencia, las copas, también del dinero de las arcas del país salían el financiamiento para liberar a Perú, ¿sí? Y para liberar a Bolivia. Entonces, Ecuador ya estaba en una crisis bastante fuerte, económicamente y socialmente. Ya por primera vez después de tantos siglos no estaban los españoles aquí y a ellos les tocaba tomar el control de la ciudadanía, empezar a caer leyes. Y no había una identidad todavía bastante fuerte, o sea, la gente ecuatoriana todavía no tenían esa identidad de nacionalidad, ¿sí? Estaban todavía los criollos en algunos poderes, todavía estaba el esclavismo, los indígenas estaban en los momentos de sufrir. Entonces, en la primera república, ¿sí? Costó algunos años para que se levantara. Entonces, los primeros años en la república, todavía los que mandaban aquí eran los grandes terratenientes. Entonces, realmente a ellos les importaba, era liberarse de los españoles. Pero ellos, pero a nuestros esclavos y a nuestros indígenas no les importaba nada. Entonces, por eso seguían estas leyes tan rubas. A pasar de los años, por fin es que empieza a haber un poco más de igualdad. Imagínense que la esclavitud se vino de mucho tiempo después. Muchas personas esclavas se unieron a las tropas de igualdad, eran muchos indígenas, pensando que iban a tener igualdad de ciudadanía. Eso fue ahí en el 820, ¿sí? Y también digan, nunca dejaron de ser esclavos. Fue hasta 1850 que se quitó la esclavitud. Se han quedado muchísimos años. Entonces, ahí la república estuvo un poquito chueca. O sea, después empezaron, ¿sí? A pasar los años y, bueno, hasta donde nosotros conocemos hoy en día, que nos cuenta que todavía hace falta cambios, ¿ok? Vamos, chicos, a continuar en la página 222, a estudiar un poquito lo que es la constitución, ya que hemos hablado de las diferencias de estas, ¿ok? ¿Quién me puede decir con su palabra aquí en la constitución? ¿Qué conoce de la constitución? A ver, cuéntame, ¿qué es la constitución? ¿Sí sabe qué? Yo creo que es como, como le explico, algo que busca la igualdad y los derechos, un tipo ONU, pero más pequeño y de alcance para todos, o así. La constitución no es una organización, ¿sí? Por ejemplo, la ONU es una organización como el CAN, como el COSUR, como... Sí, esto es una organización. Cuando nosotros hablamos de constitución, hablamos de un manual de leyes, ¿sí? Un cuadrito, un dibujito chiquitito. Son las leyes. Las leyes por las que se va a regir un país. Todos los países del mundo tienen una constitución. Colombia tiene su constitución, Estados Unidos tiene su constitución, ¿sí? Es más, en Estados Unidos las leyes son diferentes. Y cada condado, cada distrito tiene una constitución diferente, ¿ok? Entonces, nosotros como ecuatorianos tenemos una constitución. Ninguna constitución se parece a la de otro país. Todas las leyes van a cambiar, siempre. En los que van a estar bastantes similitudes, va a haber bastantes similitudes, son en los derechos humanos y en los deberes, ¿sí? Pero cambian un poquito. La constitución es nuestro manual para seguir, ya sea desde el punto civil, desde el punto penal, ¿ok? Esa va a ser nuestra guía. Las constituciones, ¿cuándo se ha traído? Las constituciones empezaron a crearse desde que hubo el primer rato de la independencia, cuando los países empezaron a independizarse, ¿sí? Cuando se independizaron de Inglaterra, cuando se independizaron de Francia, de los españoles, ¿sí? Tuvieron que, se vieron en la necesidad de crear un manual para poder empezar a construir un país, ¿ok? Entonces, esta constitución es muy larga, porque imagínense una ley que abaquen todo eso. Una constitución puede llegar a tener hasta mil, miles de leyes, ¿ok? Entonces, como son tan largos, las constituciones se dividen por artículos. Artículo número uno, artículo número dos, de tal a tal artículo se va a hablar del derecho de los ciudadanos. De tal a tal artículo de los derechos del ambiente, ¿sí? Entonces, eso, es una normativa. ¿Quién puede tener la constitución? Todo. La constitución está en la mano de todos. Es más, se debe, el deber ser, que todos los ciudadanos en su casa tengan una constitución, para que ellos aprendan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. No solamente dejarse guiar por lo que dicen los políticos. No. Las personas tienen que tener conciencia y saber qué ley lo está respaldando a ellos. ¿Sí? Entonces, esa es una constitución. Entonces, ¿para qué ustedes sean, para qué sean escritos las constituciones? Bueno, la constitución se ha escrito para limitar el poder de la autoridad. Para que la autoridad tenga un límite, ¿sí? No sea una monarquía, no sea una dictadura, ¿ok? Sino que tengan un límite. ¿En qué se parecen las constituciones de todo el mundo? De que oscilan más o menos entre cuatro o cinco años de mandato por presidente, ¿ok? Y que solamente se puede reelegir una vez. Ese es como de la base. No puede pasar de esos años. ¿Qué pasa con estos países sudamericanos cuando llegó el socialismo y el comunismo? Entonces, empezaron a cambiar las constituciones que tenían un montón de años solamente para cambiar los artículos de poder. Entonces, ¿qué planteaba? De que un presidente podía ser reelegido indefinidamente. Si se puede reelegir diez veces, veinte veces, lo puede hacer. Y los mandatos que se extendían de seis a siete años, ¿ok? Entonces, es una locura porque precisamente la constitución se creó para limitar el poder de la autoridad. ¿Sí? Ustedes ya hemos visto en los primeros bloques qué pasa cuando una persona se perpetúa en el poder. Segundo, establecer las prioridades nacionales. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa a nosotros como país, con los ciudadanos, con nuestros recursos? Número tres, promover el goce de los derechos. ¿Sí? Que todos tengamos derechos. Entonces, vamos a leer. ¿Qué sucede en los Estados Unidos, en los Estados que no respetan su constitución? Y vamos a hablar de nuestra constitución. En un referéndum realizado en el 2007, la mayoría del pueblo ecuatoriano se pronunció a favor de cambiar o reformar la última constitución vigente desde 1998 y se elaboró el documento que ahora rige la vida institucional del país, ¿ok? Entonces, aquí también estamos hablando de la participación ciudadana. Hay decisiones del gobierno que no las pueden tomar autoritariamente. Son decisiones muy importantes. Por ejemplo, cambiar la constitución por completo o cambiar algunos actitos o modificarlos. Eso no solamente lo decide el presidente ni los ministros. Esto debe ser una decisión de todos. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen estos procesos que se llaman referéndum. ¿Sí? Hacen como, presentan al pueblo, primero la idea de mejorar, cambiar o quitar algunos artículos. Explican por qué. Segundo, hacen como una copia de los artículos que ellos quieren cambiar. ¿Cómo pueden llegar a ser? Sí, bueno, esto nosotros entendemos ahora por poner eso. Entonces, la gente lee lo que ellos quieren cambiar. Se hacen un referendo, que es como unas elecciones. Pero en vez de decir, usted va a escoger el presidente, sino usted está de acuerdo en que la constitución se cambia en estos artículos, tanto acá. Uno vota y dependiendo de eso, pues, el presidente ve si sí o si no. Es muy importante que la ciudadanía participa, ¿ok? Entonces, había una nueva constitución que fue en 1998 y decidieron reformar. ¿Sí? Entonces, se hizo el referendo en el 2007. Como el referendo ganó, en el 2008 se quedó la nueva constitución. ¿Ok? ¿Qué es una constitución? Bueno, es la norma fundamental a partir de la cual se organiza un estado. Es decir, es la norma legal máxima de la que se derivan todas las demás leyes. Todas las demás leyes. Si un abogado va a defender a un preso, ¿sí? Aparte de guiarse por el código penal, tiene que guiarse por la constitución. Si una persona se va a divorciar, se guía por el código civil, pero principalmente por la constitución. Rige todo. ¿Ok? El hecho de que el estado pueda ejercer su autoridad sobre el pueblo que lo conforma no quiere decir que tenga poderes ilimitados. Existen unas reglas fijadas o fijas de antemano que se imponen sobre el estado y sobre la sociedad. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una pijamia de importancia aquí en nuestro país. En el tope más alto está la constitución, ¿sí? Eso es como la Biblia es para nosotros los cristianos. Nuestro libro de norma de seguir que es, o sea, es lo máximo. Así es la constitución para un país. Entonces, en la pijamia de la punta, la constitución. Luego vienen las leyes especiales, leyes ordinarias, decretos de gabinetes, reglamentos ordinarios y sentencias judiciales. ¿Ok? Esa es la pijamia. Las normas y los valores que están en la constitución son una expresión del pueblo y por y para el pueblo. Se pueden pegar. La falta magna es considerada una expresión cultural de cómo se organiza la sociedad. ¿Sí? Entonces, la constitución de Ecuador, ¿cómo es? Nuestra constitución ha recorrido a un largo sendero. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimos cambios. En el que ha evolucionado paulatinamente. Desde 1830, cuando se redactó y aprobó en Río Bamba la primera caita política, hasta nuestros días se han expedido 20 constituciones. Imagino. Los cambios en pos de buscar mejores garantías en todos los ámbitos ha sido evidente y han dado como resultado la constitución actual una de las más innovadoras. Además de preocuparse por los derechos de la naturaleza, incorporan principios como la equidad, la tolerancia religiosa y reconoce la plurinacionalidad. Aparte de crear todas estas leyes para los ciudadanos, como les decía anteriormente, hay también artículos que después hay leyes especiales. Pero hay unos artículos, por ejemplo, que hablan de la protección del medio ambiente. También hay un artículo que habla de la explotación de los recursos de manera renovada. Es una obligación del Estado asegura esto y de nosotros como ciudadanos complejos. También hay protección hacia los animales, hacia los patrimonios, los que son declarados patrimonios culturales o nacionales también. O sea, hay un sinfín de Haití. También habla de la igualdad, tocan los temas de religión, tocan los temas de las etnias. Por ejemplo, aquí en Ecuador aquí hay bastantes etnias y que por mucho tiempo fueron renegadas. En la constitución se habla de cómo ellos tienen derecho a la participación y hasta incluidos en la sociedad. O sea, es bastante extenso nuestra constitución. Vamos a ver algunas constituciones. Anteriores a la del 2008. La constitución es la expresión histórica de cómo se organiza la sociedad. Refleja los valores de un colectivo humano en un determinado proceso histórico. A lo largo de la historia republicana hemos tenido muchas constituciones. En el siglo XIX los cambios obedecían a los intereses de los grupos que se turnaban en gobernar. Así tuvimos constituciones ultraconservadoras. Recuerden que el grupo conservador es este grupo que está a favor de que la iglesia católica tenga bastante poder sobre los políticos, están a favor de que el poder sea centralizado. Entonces, la parte de la esclavitud y la parte negra. Y también de carácter liberal, en 1852 se detectó la manumisión de los esclavos y en 1897 se conservó la libertad de culto, ¿sí? Entonces, como hubo caracas que eran superconservadores, también estaban las liberales. Las liberales son todos los opuestos. Limitar el poder de la iglesia y que el poder sea descentralizado. Entonces, me quedo con la fecha, chicos, fue en 1852, donde se abolió la esclavitud y hubo libertad de culto, porque antes, obligatoriamente, se debía ser católico. ¿Sí? Recuerden que esa religión la tenían los españoles y era, o sea, era muy malo de que tú procesaras otra religión. Las necesidades que vivimos hoy en día son diferentes de aquellas que se experimentaron hace dos siglos. Recuerden que en ese entonces, las mujeres y los indígenas, los afrodescendientes y analfabetos no eran considerados ciudadanos. La lucha de quienes se hayan excluido han sido todo un proceso que se ha reflejado en la aceptación de los derechos individuales y colectivos que asuman estas nuevas constituciones. Con el tiempo, la práctica constitucional se ha venido de, se ha visto retirada por diferentes causas, pero las más notarias son el desconocimiento de sus contenidos, la escasa participación ciudadana y el abuso de los intereses particulares. ¿Cuándo el poder abusa? ¿Cuándo nuestros gobernantes abusan? ¿Cuándo nosotros somos ignorantes? La ignorancia es la que a nosotros nos ha caído mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos saben que nosotros no leemos la constitución, que nosotros ni siquiera sabemos que es una constitución. Entonces, ellos pueden manipularnos, pueden traer leyes que realmente no nos benefician. Por eso es lo que pasa, ley. ¿Qué pasa? Que el desconocimiento de nuestra constitución y la escasa participación ciudadana ha hecho que haya un abuso por parte de los derechos mandatales. Por eso, ¿qué nos van a enseñar a esta clase de dos? Tenemos que aprender. Tenemos que estudiar historias, tenemos que saber algo de política, para nosotros tener los pies bien puestos y el día de mañana no votar por cualquier persona que venga a prometernos cosas y maravillas. No, tenemos que reconocer y bueno, que se nos hagan cumplir nuestras reyes. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda, chicos, con lo que vimos hoy? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Está todo claro? Sí. Bueno, chicos, entonces, con esto terminamos la clase de estudios sociales. En el transcurso de la mañana les va a llegar a su correo la hoja de trabajo para esta semana. ¿Ok? Que tengan un feliz día. Nos vemos ahora. Chao. Chao. Chao.